Recibimos la grata noticia nosotros del Estado Provincial que a partir del día de ayer ya comenzaron las inscripciones tanto para la escuela de cadetes como la escuela de suboficial y comúnmente lo conocen, que ahora se llama Instituto Superior de Formación Policial e Instituto de Formación y Capacitación del Personal Subalterno están ya abiertas las inscripciones para ambos institutos ya sea para el personal superior y para el personal subalterno así que le pedimos a todos esos jóvenes, hombres y mujeres que quieran trabajar ya en esta función loable que es la seguridad pública, que es trabajar codo a codo con el ciudadano formoseño, ya que se vengan a inscribir en principio tanto para las dos modalidades sí o sí lo tienen que hacer con una preinscripción en la página www.formosa.gov.ar policía, disiep y ahí tienen las dos pestañas ya sea para lo que es el Instituto de Formación y Capacitación del Personal Subalterno o el Instituto Superior de Formación Policial que son las dos modalidades que nosotros tenemos Doctor, ¿cuáles son los requisitos? Y los requisitos para los dos institutos son diferentes en el caso de la escuela de suboficiales son jóvenes de 18 a 30 años tienen que tener hasta el tercer año completo y bueno, no tener antecedentes judiciales, no estar casados no tener ni antecedentes contravencionales y luego todo lo que sea la parte de presentar los requisitos que son documentos, partida de nacimiento todo lo que sea las fotocopias certificadas ¿Y en cuanto a los requisitos para quienes quieran entrar a la escuela de oficiales? En el caso de la escuela de oficiales son jóvenes argentinos de 18 a 25 años tener secundaria terminada sí o sí, no tener lo mismo ya como lo habíamos mencionado en el caso de la escuela de suboficiales no tener antecedentes judiciales, contravencionales, policiales y obviamente ya todos los requisitos de documentación la pre-inscripción en forma obligatoria anticipada uno de los requisitos también que me faltó especificar en el caso de la estatura las mujeres son 1,58 y en el caso de los varones son 1,65 que es la estatura mínima que tienen que tener para ambos institutos no solamente tienen la posibilidad de venir acá en la ciudad capital sino también en cada unidad regional que nosotros vamos a tener ya un personal designado para que realice la inscripción entonces ya le va a originar no le va a originar gastos solamente se va a trasladar para la época de enero, febrero en ese periodo ya vamos a realizar todo lo que sea la parte de exámenes médicos todo esto es gratuito todo esto es gratuito inclusive en el caso de ambos institutos tienen la posibilidad una vez que ellos se pre-inscriban también tiene todo el material para poder estudiar es decir, se le facilita todo para que el joven se pueda concentrar pueda estudiar y bueno el que tengas ansia tenga la voluntad tenga la intención de formar parte de esta institución de trabajar co a co con la provincia de Formosa y tiene las puertas abiertas de la policía de la provincia de Formosa para formar parte de lo que es el personal superior o el personal subalterno y la cual asa como a la provincia de Formosa